Posiblemente la primera canción que conocimos fue La Fuente. ¿Usted ha compartido la autoría de esa canción? Eso es increíble. La historia es muy hermosa. Cuando yo fui a Venezuela por primera vez, es increíble. En mi primer disco en Puerto Rico no pasó nada. El segundo disco, menos. Pero una canción de ese segundo disco, era un LP en aquel tiempo, pegó tremendamente en Venezuela. Creo que fue el tema después de Tique y un tema que se llamaba Viva la Salsa. La jugada es que voy a Venezuela, al Poliedro, al terminar con el maestro, imagínate, Rey Barreto. Mi primera experiencia, desconocido en Puerto Rico, en el mundo entero, pero pegado en Venezuela. Tenemos ese concierto en el Poliedro y ahí, después de esa presentación, conozco un joven del 23 de enero que se llama Jesús Montilla, un poeta con una serie de canciones. Nadie la había grabado en 11 años en su propio país. Y entonces me puse a leer esas letras y me llamó la atención un tema que se titulaba La Fuente, pero era un poema, no tenía melodía. Y yo le dije, hermano, yo te prometo que en mi próximo disco, yo voy a incluir esta canción, le voy a poner melodía y vamos a hacer un tema compartido. Yo tuve la letra tuya, la música mía. Y así fue. Y ese muchacho, bueno, todavía me lo agradece. Es un muchacho muy humilde, una persona, un gran talento, pero fíjate que en su país mismo no le dieron la oportunidad. Y él siempre me agradece eso, que yo a un extranjero le di esa oportunidad. Jesús Montilla del 23 de enero, La Fuente. Tuve usted una suerte inmensa de tener una letra maravillosa que escribió Pedro Arroyo. Yo creo que esa sería su consagración ya a nivel internacional con el tema Porque Te Amo. El tema Porque Te Amo significa, pues, Nino Segarra del 90 hacia atrás y Nino Segarra del 90 hacia adelante. Fue un cambio trascendental porque me colocó a nivel internacional ese tema. Lo digo con mucha humildad, pero fue así. Un tema que fue un himno en Santo Domingo, en Venezuela, en todos los países latinoamericanos, incluso en Puerto Rico, que es la plaza más difícil del mundo, te lo digo honestamente. Y entonces, pues, tanto fue el éxito que yo era maestro en ese tiempo y tuve que dejar el magisterio, tomar una decisión bien difícil porque me gustaba ser maestro. Me gustaba dar clases. Y entonces lo que hice fue que cogí una licencia sin sueldo por seis meses y jamás volví. Porque pues empezaron los trabajos, los viajes, todas esas cosas. Y me entusiasmé mucho. Me voy a dedicarme a cantar porque esto es lo que siempre he querido y gracias a Dios que me dio esta oportunidad. Y fue gracias al tema Porque Te Amo de Pedro Arroyo. El cambio fue un cambio del cielo a la tierra, definitivamente. Yo sé que después de esa canción que pegó, yo salí a la calle y usted ni no se agarra. Ya la vida privada me cambió, no podía comer ningún resto. Ahora, todavía sigo trabajando gracias a esa canción y otras más. Pero esa es la principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!